Confío en ti en la final Pero todavía me hace falta que me digas Oni-chan o que me digas Hugo A ver, mira Yo soy un maldita insecta ¡Tú te voy a decir Oni-chan! ¡Tú te voy a decir Hugo! ¡Disnos Oni-chan! ¡Dinos Oni-chan! ¡Dinos Oni-chan! A ver, a ver No, yo quiero que más quiero que la voz de Talon Que me diga un